Hola, ¿cómo están? Saludos desde Viña del Mar, Santiago de Chile, San Pablo, en la Tuape se llama, en la parte de la zona rosa o algo exclusivo acá de Lima, Perú. Al fondo vemos el puerto más famoso que hay acá, Valparaíso, Chile, Perú. Listo, saludos para Colombia, en especial Latinoamérica, nuestra expedición Camino Díaz, somos de baño y cocina, organizada y comprometida, ganando seguidores acá, de Chile, de Chile para Colombia. Chie, chie, chie.